¿Me escucho bien? Bueno, ahorita rápidamente antes de empezar, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartirles este tiempo. Voy a retomar después de algunos meses de no compartir la palabra en púlpito, pero como lo platicábamos, todas las plataformas son importantes para compartir el Evangelio. Entonces, en la calle, en el trabajo, en la casa, en el taller y en la oficina, luego está Cristo en la oficina. Y hay que predicar en todos lados. Esta vez Dios ha estado tratando conmigo mucho sobre el reino y preparé una serie de estudios que tratan justamente sobre eso. Antes quiero orar para empezar. Gracias te damos, Padre, esta noche por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, Señor. Te pido que tú pongas palabra en mi boca, Señor, para bendecir a toda la iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, porque primero trataste conmigo y ahora tratas con mis hermanos, Papá. Te doy gracias porque tú das una palabra entendible y sencilla, Señor, así como Jesucristo predicaba con facilidad y sencillez, Padre. Declaro que el Espíritu Santo está aquí para revelarnos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la serie... ¿Quién tiene Netflix en su casa? Presenidos. ¿A quién le gustan las series? ¿Sí? Que van en el sexto capítulo, en el... Y luego salientan en una noche varias series, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una serie de diez capítulos sobre, se llama serie, el Evangelio del Reino. La cita principal de este estudio es Primera de Corintios 4.20. En base a esta cita nos vamos a estar moviendo para el conocimiento de cada uno de los temas. Dice, pues el Reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Parece una cita muy pequeña para una serie de diez capítulos, pero lo que es una realidad es que el Evangelio del Reino es el Evangelio principal que debe de ser predicado en todas las iglesias. ¿Por qué? ¿Verdad? Es Primera de Corintios 4.20. Dentro de estas series, les voy a decir el título de cada una de las semanas que vamos a estar viendo. El día de hoy vamos a ver lo que se llama el nacimiento del Reino, que es básicamente cómo se le ocurre a Dios crear un reino visible, cuando ya tenía un invisible, para que evitemos en él. Vamos a ver en el 2, identidad de Reyes. En el 3, los dos planos, el visible y el invisible del que les estoy hablando. En el 4, vamos a hablar sobre ser embajadores del Reino. En el 5, vamos a hablar sobre la violencia en el Reino. ¿Quién ha escuchado esa cita que dice que sólo los valientes arrebatan el Reino? La sexta es traer el cielo a la tierra, que para mí es uno de los más importantes capítulos que vamos a estar viendo. El séptimo se llama la herencia del Reino. El 8 es venciendo al mundo. El 9 es el Espíritu Santo y al Reino. Y el 10 se llama Principios del Reino. Para empezar, vamos a hablar un poquito de entender los conceptos más básicos. Dios existe desde el principio de los tiempos y Dios creó un mundo invisible que sólo sus hijos llegamos a conocer. ¿Quién sabe que Dios tenía ya un reino invisible? ¿Todos sabemos? Bien. El entendimiento sobre este mundo invisible puede ser la clave inicial para entender el perfecto plan de Dios para nosotros. Reino gobernante son sinónimos y estaremos utilizando durante esta serie de estudios esas dos palabras. Dios llamó a esta dimensión o dominio invisible el cielo. Por eso, normalmente la vida van a escuchar que en el cielo los ángeles esto, que en el cielo el Señor está sentado en el trono, que en el cielo... Ese es el nombre, digamos, le podríamos decir comercial que tiene el paraíso, como le quieran llamar, donde está el Padre, ¿no? La dimensión Dios. La dimensión Dios, exacto. Una dimensión que, como les decía al principio, la mayoría de la gente sólo la conoce de oído, pero que sus hijos hemos podido conocer a través de lo que logramos aterrizar de ese plano al plano en el que habitamos actualmente. Entonces, la primera pregunta que yo les quisiera hacer y quiero escuchar sus opiniones es ¿por qué Dios, el Rey del Cielo, querría crear hijos a su imagen y un universo visible para que ellos, o sea, nosotros, pudiéramos compartir el reino con Él? ¿Por qué ese reflejo del cielo? ¿Por qué ese reflejo del cielo? ¿Quién más? Por amor. Por amor. Exactamente la respuesta que yo encontré es la que dice Cristian, la respuesta es muy simple y es por amor. ¿Pero por qué por amor? Vamos a la primera de Juan 4, del 8 al 10. Me dicen cuando esté proyectado. Y yo creo que lo tengo en Reina Valera 60, pero lo pueden proyectar en cualquier versión. Dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, si Dios es amor, una de las principales características que el amor debe tener es que se debe de dar y se debe de compartir. Entonces, Dios es tan grande que necesitaba también Él de alguna manera compartirse con los demás, compartirse con nosotros y decidió crearnos. Ahora, Dios decidió crear en su plan hijos espirituales a los cuales estaremos llamando durante esta serie de estudios humanidad. En otras palabras, fuimos creados para cumplir dos funciones básicas. Gobernar y ¿cuál creen que sea la otra? Reinar. Reinar o liderar. Exactamente. Entonces, Dios nos dio la tierra para gobernarla y liderarla para que pudiéramos hacerlo correctamente y nos dio también su naturaleza, su imagen, semejanza. Esto quiere decir que el reino nos pertenece a los hombres desde antes que la tierra haya sido creada. Lo decíamos hace rato en el estudio. Cuando Adán y Eva fallaron, el reino, las llaves del reino fueron quitadas y entonces hubo una separación. Vamos a Mateo 25, 34. Dice ahí, entonces el rey dirá a los dos de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si habla de un reino preparado desde la fundación del mundo, quiere decir que estamos contemplados en el plan de Dios desde el principio de los tiempos. No fuimos una ocurrencia de que Dios estaba enfadado un día y dijo, voy a creer a la humanidad porque ya me falla de los ángeles, son muy aburridos. O sea, Dios desde el principio nos contempló. Ahora, dentro del plan de Dios, ¿cuántos quiere Dios que se salve? Todos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Necesito tres personas que vengan aquí a un lado. tres personas que pasen aquí al ladito conmigo. Va la chaviza. Pura chaviza. Un aplauso para los que pasaron. Pura chaviza. Ok. Quiero que estén muy atentos a lo que sigue. Atentos. Pregunta. ¿A cuántos llamé? Tres. Les voy a repetir la instrucción. A quien quisiera pasar. Necesito tres personas que pasen. Yo no dije, necesito que pase Donovan, necesito que pase Coque, necesito que pase Héctor. Necesito tres personas que pasen. Jesús dijo, necesito doce discípulos que me acompañen. ¿Cuántos llamó? Dos. Dos. Llamó a todos. Todos somos llamados, pero no todos decimos que sí. Amén. Gracias. Eso era lo más difícil que tenía que hacer. Arriba la chaviza. ¿Estamos deteniendo los conceptos? Sí. Fíjense, ¿cómo todos me dijeron al parejito? Tú llamaste tres. Yo dije, necesito tres personas. No dije cuáles. No dije quiénes. Lo mismo pasa en el Evangelio. Dice que la mies es mucha y los obreros. ¿Y en verdad somos pocos obreros? Esa sería la pregunta. Yo creo que somos muchos, pero pocos dicen sí. si se acuerdan en las escrituras cuando Jesús iba caminando y se le acercamos y le dice, Señor, quiero ir contigo y le dice, ok, ve y da todo lo que tienes y me sigues y luego, ¿qué dice después? que el vato se agritó y se fue y ya no lo siguió. ¿Lo llamó o no lo llamó? Pero el dinero le impidió ir. En cambio, cuando va y busca a Mateo, cuando va y busca a todos los apóstoles, a Lucas, a todos los apóstoles, en ningún, en ninguna de las partes que he leído uno le dice, ¿sabes qué? Aguantame una semana y después ya voy y te busco. Se dicen las citas que lo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se fueron tras Jesús. Entonces, en el reino ocurre básicamente lo mismo. Todos estamos invitados a ser reyes y sacerdotes, pero no todos vamos a decir que sí. Ahora, si yo les preguntara individualmente a cada uno, ¿qué esfuerzo tenían que hacer para pasar aquí al frente? ¿Escuchar nada más? ¿Obedecer? Ah, bueno. No, porque ni siquiera, Checo, ni siquiera fue una orden. Fue una invitación abierta que es lo que Dios nos dice. Dios nos invita a entrar a su conocimiento, a entrar a su presencia, a convivir con Él, a ser sus hijos. En nosotros está el decir, ¿sabes qué? Aquí en el mundo está más chida la cosa, me la paso muy bien, ya tengo un buen trabajo, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no me interesa leer, es aburrido. Entonces, cada quien pone ahí sus prioridades. Espero que el ejercicio este rápido les sirva para estar más atentos a la voz de Dios. A veces dice Dios, necesito una persona que predique y todos volteamos a verlo. ¿Al pastor? ¿Es que no hay nadie que predique o qué? ¿Al pastor? ¿Al pastor, ah? Y todos hablamos. A veces borradas, a veces cosas de Dios, pero todos hablamos. ¿Qué nos impide predicar? ¿Se nos junta la multitud como a Jesús se le juntaba en Jerusalén y en todos los lados donde predicaba? No, ¿verdad? Es cuestión de decir sí. El libro de Génesis inicia con el trabajo creativo de Dios del plano físico y visible. Este es el medio ambiente donde hemos de manifestar su propósito eterno. Su intención es que establezcamos su reino invisible en el mundo visible. Como sus representantes tenemos la misión de crear familias, que es lo que estamos haciendo, de descendientes que seamos como Él es. De eso se trata. Ese era el plan inicial para Adán y Eva y no ha cambiado para que nosotros lo ejecutemos. El plan de Dios era Adán y Eva van a tener familia y van a señorear sobre la tierra. Vamos a Génesis 1.28 Dicen Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, dice entonces Dios primero bendijo al hombre ¿qué es bendecirlo? ¿qué es que Dios te haya bendecido? que te da todo nosotros le vamos a llamar equipación equipamiento ya nos equipó ¿con qué? con su espíritu ¿qué más nos dio? poder dominio autoridad entonces no primero dio la orden y después dijo les voy a mandar las cosas para que puedan hacer el propósito que les estoy mandando primero los bendijo les dio todo lo necesario identidad, poder, dominio y después nos dio la instrucción precisa de crecer el dominio vamos a hacer un resumen para concluir así de rápido esta primera serie pero no está tan corto el resto de momentos yo aquí llevo mi tiempo primero puntos que quiero que graben y si tienen donde anotarlos anoten los hombres fuimos creados pero también fuimos hechos ¿entienden esa diferencia? o está muy ya fuimos creados pero fuimos hechos les explico el hebreo para significa crear de la nada y la palabra hagamos proviene del término hebreo asa que significa formar de algo que ya está creado por lo tanto Dios creó de la nada nuestro cuerpo y nuestra alma pero puso de su espíritu ya existente en nosotros esa es parte bien importante que lo entendamos porque muchas veces así como ponemos nuestra escala de prioridades que decimos bueno primero está este Dios ojalá y fuera así que todos pudiéramos primero a Dios y después está mi esposa y después están mis hijos y después está mi trabajo y después está mi ministerio que así me lo enseñaron a mí desde chiquito bueno nunca he estado chiquito cuando iba a la iglesia ya me di a como un ochenta pero eso desde que empecé así me lo enseñaron es lo mismo tenemos que poner primero el espiritual para que el alma se sujete al espíritu y una vez que el alma se sujeta al espíritu la carne obedece entonces podemos llevar vidas espirituales número dos el hombre fue hecho a la imagen de Dios ojo no se refiere a la imagen física sino que se traduce de la palabra hebrea teserlem y de mud que significa naturaleza esencial esencialmente somos no quisiera dioses exactamente no quería decirlo así pero creo que así lo escribí de hecho somos dioses con de minúsculas siempre respetando lo que viene siendo pero tenemos su esencia creativa tenemos su poder por eso depositó el espíritu en nosotros número tres Dios creó al hombre el término hombre se refiere no al varón sino a toda especie que Dios mismo creó con espíritus procedentes del suyo esta parte quiero que les quede bien 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 grabada el espíritu que tenemos es el espíritu de Dios o sea esa parte debe estar bien arregada en nuestro entendimiento y no solamente aquí sino tiene que aterrizar al corazón porque muchas veces decimos si somos seres espirituales tampoco no se pone de moda el término de si somos bien espirituales pero el ser espíritu implica estar en constante exacto en comunión y en contacto con él número cuatro el creador nos dijo que ellos tengan dominio sobre la tierra esta declaración por parte de Dios es fundamental ya que en ella se esconde el secreto de la transferencia del poder que es lo que les decía hace rato ¿se acuerdan cuál fue la primera cita que dijimos en la que nos vamos a estar moviendo durante todo el estudio? ¿y qué decían? estaba muy cortita no consiste en palabras sino en poder sino en poder exacto esa es parte fundamental la transmisión del poder hacia nosotros para poder dominar la tierra ok es bien importante también entender en esta parte que fuimos creados y lo leímos ahorita para gobernar la tierra los animales todo lo que se mueve sobre la tierra un problema y un engaño que el diablo ha puesto en el corazón del hombre es querer dominar a los demás hombres eso es también algo importante que entendamos ojo no estoy diciendo que no debe de haber autoridades que no debe de haber gobierno que no debe de haber incluso hasta las monarquías aunque sea un sistema distinto al que utilizamos en el país pero es reino entonces ellos tienen ciertas leyes para gobernar la corrupción diría el futuro presidente de México hace que las leyes no se respeten pero las leyes de Dios son inmutables y esas no cambian entonces hemos leído en varios versículos de la Biblia sobre esa parte en la que Dios no es por ejemplo el número 23 19 Dios no es hombre para que mienta el hijo de hombre para que se arrepienta todos sus principios son inmutables no cambian ni el tiempo ni el espacio entonces las leyes con las que podemos gobernar la tierra no van a cambiar ni pueden ser digamos de alguna manera no existe corrupción espiritual que nos pueda detener para cumplir el propósito del rey ¿de acuerdo? número 5 el que nos dio el que nos diera dominio nos permite tanto establecer el reino en la tierra como establecer su identidad en nosotros la renovación de nuestra mente proviene de dos fuentes principales ojo con estas fuentes la primera es escuchar a la palabra de Dios escuchar a Dios escudeñar las escrituras grabarlas en nuestro corazón y por otra parte ejercer dominio ¿sobre qué? sobre nuestra carne si tenemos que dominar a un hombre pero es a nosotros mismos yo he platicado otra vez con Paty sobre esa parte del tema y le decía lo único lo único que Dios no tiene de nosotros es nuestra voluntad todo lo demás se lo tiene o sea tiene nuestro tiempo tiene nuestros cabellos contados tiene nuestro propósito ya visualizado pero no tiene nuestro sí asegurado nos deja escoger si queremos seguirlo o no queremos seguirlo si el pastor hubiera dicho hubiera dicho perdón disculpen me tradiciono el barrio si hubiera dicho pasen tres personas ¿cuántas pasan? no pasan tres personas pasan tres personas no a lo que voy es que no tiene que ver con la posición del que lo dice o sea lo que quiero que quede claro es que son instrucciones precisas pero cuando Dios dice todos son invitados al reino hace rato escuchamos ¿no? todos somos todos somos todos pero ¿por qué no todos vamos a entrar? ¿no dice Cristo? ¿no dice Jesús en los evangelios que es más difícil entrar al reino que habla acerca a referencia de un de un ojo de la aguja? y lo más chistoso lo que mi Señor hace más chistoso de esto es que es por falta de dominio o sea muchas veces nos ganan los nervios muchas veces nos gana la pena muchas veces nos gana el que dirá mi amigo el que dirá mi jefe de trabajo la flojera pero sobre todas esas circunstancias del mundo tenemos dominio la cuestión es que lo tenemos que ejercer bueno básicamente esto es el primer capítulo que quería compartirles son 20 minutos con 38 segundos así que casi cumple el objetivo los bendigo en el nombre de Jesús y espero que estemos reflexionando sobre esta parte del reino que es tan importante Jesús no predicaba de ninguna otra cosa que no fuera del evangelio del reino buenas noches gracias